Ya se había hablado con el señor Justo y todo, entonces ahora la idea es comunicarle y ver la posibilidad de que siga el custodio, porque es bien necesario. Lo que pasó sin el custodio es que se suben al basamento, ya tiene un grado de rumba mucho mayor. Yo lo que siempre les hemos comentado a nivel de turismo, pues es que sí se promueva, pero no mucho. O sea, no es un sitio abierto oficialmente por el INAH, en tanto nosotros no podemos decir que vayan y visiten. Cuando un sitio está abierto por el INAH, lo que quiere decir es que tiene un custodio, un personal. Un personal que al menos le dice a la gente, no te subas, o está ahí vigilando que no haya daño. Y que también la gente no vaya a tener algún daño, porque a nosotros nos preocupa mucho que alguien se suba y se caiga y se derrumbe más y ahí queda. Entonces eso creo que no es bueno para ningún lado. Y pues esa es la petición, que pueda seguir el custodio. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros le damos las indicaciones, le estamos dando la herramienta para que lleve a cabo el mantenimiento menor. Nada más es como deshierbe y nada más, ¿no? Pero el municipio estaba costeando, digamos, el sueldo, ¿no? Entonces esa es la petición de que pudiera seguir esa dinámica de trabajo, porque sí es muy necesario. Aquí viene un muchacho y viene a cobrar, digo, pero como a nosotros no hubo entrega de recepción, no nos entregaron nada. No sabemos quién estaba trabajando, ni quién estaba trabajando. Nomás llega la persona, el día 15, yo digo, con mi sueldo, yo archivo, había tal instante. No, yo estoy en la administración pasada. Digo, es que así no podemos. Si hubiera venido el primer día y vemos. Como no hubo entrega de recepción, no supimos quién estaba en un lado, quién estaba en otro. Nosotros empezamos con la gente de nosotros. Y cosas que yo traigo en orden de venir a cobrar. Me mandaron allá del INAH, ¿de qué dijo? Del INAH. Y que ella venía a cobrar. A mí me han hablado conmigo, yo no sé cómo está la cosa. Este... Y... Digo, en ese terreno, quiero que sepan que en un año no levanten un kilo de maíz. Exacto. O sea, no, no, nada. O sea, yo lo que les daba, aparte de pagárselos, comprarles al autobús para que hicieran en el tour, hacerles cinco locales. Dije, van a hacer de ustedes, ustedes lo rentan, ustedes se quedan, ustedes hacen. ¿Qué más que traer el mismo camioncito que ustedes vayan y vengan? O no quisieron. No, que ya estaba. Yo no sé qué, qué plan, hay nada. Sí. Pero bueno, a final de cuentas, yo hice lo que pude y no quisieron. Pues sería cuestión de que dejáramos pasar un tiempecito y lo pudiéramos retomar con él. No sé cómo ve. Sí, porque digo, ahí no levantan un kilo de maíz en cinco años, ¿no? Les va a producir más eso que yo les proponía, ¿verdad? Claro. Por un camioncito, si ellos no saben trabajar y ellos mismos que le den vida ahí diciendo de ellos, ahí se hacen vivir toda la vida. Y entre más mamá, porque empiezan a vivir más turistas. Exacto. Pero no tienen la capacidad de pensar en el futuro. Ellos prefieren ganar un sueldito de no sé cuánto se les daba ahí por quincena, a ganar cinco o diez veces más cada quien. Pero respeto la decisión de cada quien va. Pues la respetamos, pero sí, ¿cómo le diré? Esa es la parte amable, ¿no? O sea, la parte ya que a lo mejor no prevé es que en algún momento se le pueda expropiar, ¿verdad? Se le expropió, a lo último no van a hacer nada. Nada, nada. ¿Y sí se puede? No, sí se puede, sí se puede. O sea, es un proceso a lo mejor más largo, pero se puede. Sí puede. ¿No?